¡Dale! ¿Pero por qué te metes ahí, compañero? ¡Ven, sal, sal! ¡Sal, sal! ¡Sal, sal, sal! ¡Es el cubo mágico! ¡Un cubo mágico, Dani! ¿Pero por qué cubos mágicos? ¿Qué es esto? No entiendo. Oye, ¡hulú! ¿Escuchas eso? ¿Una alarma? ¿Una alarma, escuchas? ¿De dónde viene? ¡No lo sé! ¡Ah! ¡Ya sé de dónde! ¡Los soldados! ¿Será que es una batiseñal? ¡Una batiseñal para el... ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Uno de los soldados! ¡Rápido, rápido! Quizás no necesitan... ¡Vamos, vamos! ¡Gracias, gracias! Quizando necesita para algo bueno. ¡Ve, presiona el botón para apagar el alarma, Dani! ¡Presiona, lo presiona! ¡Eso! ¡Listamos! ¡Ey, soldados! ¡Ey, aquí! ¿Dónde? ¡Ah, no se habla este! ¡Ey, hola! Mi jefe tiene algo para decirles. ¡Oh, gracias, gracias! ¡Aquí, aquí! ¡Creo que es aquí! ¡Hola, soldados! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, esa voz que tiene! ¡Hola, soldado! ¿Cómo estás? ¿Qué pasa? Necesitamos ayuda. Tenemos a Vita.exe en nuestro territorio y necesitamos convertirlo en bueno. Para hacerlo, tienen que derrotarlo. Buena suerte, soldados. ¡Hola! ¡Esto es una misión muy complicada! Gracias, soldado. Gracias, abrazo. ¡Abrazo para el soldado! Oye, Dani. ¿Para qué se se cofre? Aparentemente es para nosotros. Sí, es para ustedes. ¡Hulo! Gracias, soldado menor. ¿Qué hay acá? ¡Cabra, cabra! ¡No me lo creo! ¡Armadura, Dani! Mira, mira, mira. ¡Armadura para pelear! O sea, según ellos piensan que vamos a derrotarlo con esta armadura tan fea. Sí, yo creo que sí lo matamos. ¡Vamos, vamos, vamos! Yo lo dudo. Pero vamos, vamos a por él, vamos a por él. ¡Vamos a por él! Dani, espérate, 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 espérate. ¿Qué es esto? ¿Qué son esos? ¿Quiénes son esos? Creo que son... Huele como a chocolate. ¡Huele a choco! Espérate, ¿Luky Vlogs? ¡Ah, ya entendí todo! ¿Qué debemos de hacer? Hay que abrirnos paso con los Lucky Vlogs, derrotar a todos estos Vito.exe y llegar al Vito.exe final. Súper equipados y muy bien preparados para hacerlo. ¿Qué te parece? ¡Vamos! ¿Estás listo? Sí, sí, empieza tú. Inicia, 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 inicia. Ok, ok. Acá yo. ¡Ah, dale! ¡Dale! ¡Dení con el dinero! ¡Dení con el dinero! ¡Ayuda! ¡Difícule dinero! ¡No me sé! ¡Ahí está, ya, ya, ya! Es verdad. Spawn point. Ahí está. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Ahí está, GG. ¿Qué hay acá? ¡Una! ¡Mira! ¡Buenísima, buenísima! Igual intentémoslo guardar para el final porque se gastan. Entonces tenemos que guardarla para el monstruo final. ¡Muere! ¡Ah, cuidado! ¡No, Timo! ¡Tras, atrás, atrás! Ya, 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 tú tranquilo. ¿Qué hay acá? ¿Qué es esto? ¡Mira, Timo! No sé qué es esto. No sé qué ha pasado aquí. No, no, unas señales. Ve, las velas, velas. Dice... ¡Oh! ¡Hi! ¡My name is Jeff! ¡Eres atente! A ver, ¿ya tiraste aquí la moneda? ¡¿Ya tiraste la moneda?! ¡Ya, ya, ya! ¡Mira, mira! ¡Uno! ¡Uno! ¡Estrellitas! ¿Qué es esto? ¡Ah, son para comer! ¡Qué genial! ¡No, no, no! ¡Ten, ten, ten! ¡Ah, esos son para disparar! Los voy a guardar muy bien, ¿eh? Los voy a guardar muy bien para el monstruo. Ahí está. A ver. ¿Qué hay acá? Vamos a hacer un último. ¡Uy! ¿Un cofre? A ver qué hay. ¿Qué es eso? ¡Ah, tiene oro nomás! Bueno, no, no. ¡Nada, nada, nada! ¡Fuera! ¡Oh! ¡Pemí! ¡Oh, pedazo de arco! ¡Un super arco! ¡Tú también lo tienes! ¡Mira, tenemos el mismo arco! ¡Sí, pero no tengo flechas! ¡Eh, eh! ¡Abajo, abajo! ¡En el lego, en el lego! ¡Cuidado, cuidado! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Queda este, queda este! ¡Toma! ¡Ah! ¡Ahí va, Dani! ¡Ayuda! ¡Timo, timo, 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 timo! ¡Colpea muy duro, golpea muy duro! ¡Ahí está! ¡Vámonos! ¡Vámonos, compañero! ¿Qué hay acá? ¡No! ¡Uy, espérate! ¿Qué estoy dentro de esto? ¡Hola, estoy saliendo! ¡Dani! ¡Uy! ¿Dónde es? ¡Hola! ¡Hola! ¡Vamos, acercándolo! ¡Mira! ¡Acercando! ¿Qué es esto? ¡Ah, un libro para encantar algo! Yo creo. Dice, suerte. Guerreros, les deseo suerte y pueden con la batalla. ¡Oh! ¡Gracias por la suerte, guerreros! ¡Ven, ven, ven! ¡Vamos a seguir rompiendo! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso me interesa! ¡Uy, pedazo de espada! ¡No! ¡Es un arco, espada! ¡Mira! ¡O sea, dispara y pega! ¡Y acá hay malos! ¡Vamos! ¡Toma, toma! ¡Buenísima, madre mía! ¡Estamos quedando más chetas que nunca! ¡A ver, romper, romper! ¡Estamos en falla, tío! ¡No! ¡Atrás! ¡Vamos! ¡Cuidado con esos zombies invisibles! ¡Son zombies invisibles! ¡No te quites! ¡Me van! ¡No! ¡Va a morir! ¡No, no, no! ¡Timo, timo, timo! ¡Estoy yendo, estoy yendo! ¡Que estoy aquí atrás nomás! ¡Tú tranquilo! ¡Ay! ¿Dónde estás? ¡Te mataron! ¡Te mataron! ¡Sí! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo podría creer! ¡Esperate! ¡Es Pampo y nadie está! ¡Por el poder de la masa! ¡Vamos! ¡Están los demás en el lago! ¡Y hay uno chiquito! ¡Toma, toma, toma! ¡Toma! ¡Que no te metas con nosotros! ¡Que no se mueren! ¡Ahí está! ¡Ya, ya, ya! ¡Falta uno, falta uno, falta uno! ¡Y! ¿Dónde, dónde, dónde? ¡Murió Vito! ¡Gigi! ¡Vámonos compañero! ¡Gigi es! ¡Gigi es! ¡Que necesitamos un abuelo! ¡Mira esto! ¡Para caídas! ¡Un parachute! ¡Para chute! ¡No, no, 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 no! ¡No salió buenas coñitas por aquí, compañero! ¡Mira! ¡Estoy muy chetado! ¿Qué es esto? ¡Oh! ¡Agarré una! ¡Ya, ya, ya! ¡Ahí agarré una! ¡Ahí agarré una! ¡Muchas gracias, compañero! Yo me voy a comer esa galleta mientras tanto ¡Mira! ¿Qué pasa? ¿Qué? ¡Mira, ¿estás preparado? ¡Preparado! ¡Hola! ¡Ese es uno de los petos más... ¡Más poderosos! ¡Soy Iron Man! ¡Hola! Unas botas superpoderosas también tengo, mira ¡Ja, ja, ja! ¡No, está lloviendo! ¡Agarré la pala! ¡Estoy lloviendo! ¡Qué catástrofe mundial! Mira, hay un Minecraft por allá parado, casualmente ¡Dale! ¡Nani, ven! Ya faltan muy pocos, ya faltan muy pocos para llegar a esa bestia fea ¡Mira, qué más lo quiso! ¡Mira, sí, sí, sí! ¡Uy, culo! ¡Dale! ¡Regresa, amigo mío, de mi corazón! ¡No! ¡Eres un... ¡No! ¡Esto es Underpants! ¡Tengo Underpants! ¡Tengo Underpants! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Que no funcionen los Enderpels! ¡Ahí está! ¡Ya salí, ya salí, ya salí, ya salí! ¡Ya salí! ¡Dani, ya te solvaste! ¡No! ¡No, que no me voy a morir hoy, compañero! ¡Hoy no es mi día! A ver, sigamos rompiendo ese... ¡Uy, no! ¡Dani! ¡Dónde estás, dónde estás! ¡Dani! ¡Ay, listo! ¡No! ¡Mata esa cosa, mata 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 eso! ¡Que tienes buena armadura, que tienes buena armadura! ¡Que se me acerca, que se! ¡Vamos, vamos! ¡Tú, dale, tú, dale! ¡Dale, dale, Dani, dale, Dani! ¡Que no tiene que dejar esa armadura, eh! ¡La necesitamos! ¡La necesitamos, la necesitamos! ¡Toma, toma! ¡Toma! ¡No! ¡Que tiene mucha fuerza! ¡Vamos, que es a mi amigo! ¡Que tiene más fuerza que el monstruo final esta cosa! ¡Vamos, Dani! ¡Que tiene mucha fuerza, Dani! ¡Cuidado, cuidado! ¡Eso, eso, disparale, disparale! ¡Eso, eso! ¡Se puso lento, se puso lento! ¡Eso está bien, eso está bien! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Es que ya lo que le... No, no me lo puedo creer, que lo que le tiene que quedar es poco! ¡Timo, Timo, Timo! ¡Ya, ya, que se acá, que se acá, que se acá! ¡No! ¡Que no se puede, que no se puede! ¡No, que, 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 que hacemos con ese monstruo! Espera, Timo, yo tengo una idea. ¿Qué, qué, qué, qué? ¡Jos, tirémosle al vacío, tirémosle al vacío! ¡Es hora de que libere mi poder! ¡Ah! ¿Cuál poder, cuál poder? ¡Poder mágico! ¡Valo! ¡Vamos, dale! ¡Ja, ja! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Destruyelo! ¡Destruyelo! ¡Sí, puerto! ¡Sí, sí, puerto! ¡No, que no se puede, definitivamente, espérate! ¡No! ¡Difículticero, ya fue! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ven aquí, muchas estrellitas y otro! ¡No, Timo! ¡Dale, Timo, 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 Timo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, que cae en una trampa! ¡Que cae en una trampa! ¡Ah, ya, ya, ya salí, ya salí, ya salí! ¡Uf! ¡Ah, mira, fuego! ¡He salido, Dani, tú no te preocupes! ¿Dónde? ¡Ay, ay, ay, ya! ¡Estoy acá atrás! ¡Estoy aquí rompiendo el Luquis! ¡Una espada! ¡Una espada de las tuyas! ¡La tengo en mi mano, compañero! ¿Qué pasa? Amigo, amigo. Recuérdame, dijo la abuelita. ¡Te recordaré, amigo! ¡Te recordaré! ¡No, pues, no tengo! ¡Una buena esa! ¡Ven, ven, ven, ven! ¡Una, un pantalón! Sí lo necesitaba bastante. ¿Qué pasó? ¡Ven, mira! ¡Uy! ¡Hola, Gigi! ¡Dale! ¿Qué es esto? ¡Es Vita.exe! ¿Y por qué se llama Naive? No me lo puedo creer. ¿Qué cosa tan rara ven? ¡Qué raro, hombre! Voy a derrotirlo, come burro. ¿Derrotirlo? ¿Por qué dije derrotirlo? Vamos a... A derretirlo. A destruirlo. ¡Ven! ¡Ven, monstruo! ¡Ya viene! ¡Que ya viene! ¡Ah, no, no viene! ¡Que no viene! ¡Que tiene miedo! ¡Que te... ¡Ah, que no te espera! ¡Que no te espera! ¡Cuidado! ¡Ven, ven, yo quiero subir también! ¡Yo quiero subir también! ¡Ay, me golpeó! ¡Ven, ven, yo quiero subir! ¿Cómo hago? Mira, espera, espera. Hay que hacer lo que baje. Hay que hacer lo que baje. Creo que él nos persigue. ¡Ahí viene! ¡Ahí viene, ahí viene, ahí viene! Yo tengo Enderpearl. Yo tengo Enderpearl. La voy a subir arriba. Voy a poner Spampuín ahí. ¡Ahí está! ¡Spampuín! ¡Ahí está, ahí está, ahí está! ¡Vente, dale! ¡Dere, compañero! ¡Ahí está abajo, ahí está abajo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Qué se puede? ¿Qué se puede? ¡Me tiró! ¡Ay, me pega, me pega, me pega! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! Que algo me dice que ese monstruo tiene mucha vida, ¿eh? ¡Algo me dice que tiene mucha vida, compañero! ¡Vamos! ¡Nadie se mete en nuestro pueblo! ¡Hulo! ¿Escuchaste esos rayos? ¡Nadie se mete en nuestro pueblo! ¡Hulo, hulo! ¡Nadie, tonto! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Toma, toma! ¡Hulo, que se va el lago, que se va el lago! ¡Vamos! Que nadie se mete... ¡No, pues mira su tamaño! ¡Su cabeza es en el cielo! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Vamos, que ya lo que le queda es poco! ¡Lo que le queda es poco! ¡Lo que le queda tiene que ser poco! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Dani! ¡Dani, compañero, ¿dónde estás? ¡A poco arriba! ¡Dónde estás, compañero, que te extraño! ¡Vente! ¡Vente, Dani, que ya estamos a muy poco! ¡Ya estamos a muy poco, vamos! ¡Allá voy, ya voy, ya voy! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Wow, que tiene mucha vida, en serio! ¡Woo! ¡El poder del aplauso! ¡Pero que no le hace daño a esa tinetea acá! ¡Tres horas después! ¡Vamos, vamos! ¡Toma! ¡Ahí es, ahí es, ahí es! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Eso, Timo! ¿Qué ha pasado? ¿Lo logramos? ¡Sí! ¡No me lo puedo creer, en serio! ¡Tío! ¡Tío, qué es, Timo! ¡Hemos ganado la batalla! ¿No volvió a bajar? No, creo que lo saqué volando. ¡Lo ganamos! ¡Dani! ¡Dame el cinco! ¡Vamos! ¡Es Chocolat! ¡Qué, no te veo! ¡Cinco! ¡Chocolat! ¡Vamos! ¡Que hemos ganado, Dani! ¡Vamos!